Buenas tardes amigos. Esta tarde estamos en el taller Timeline Studio. Situado en Málaga y tenemos como invitado especial a Rafael Col, Rafa para los amigos, que va a hacer un taller workshop de su forma, su estilo, su manera de trabajar con las miniaturas. Así que sin más presentaciones, ya que lo que podemos decirle a Rafa, independientemente de que es un modelista excepcional, es también una gran persona y gran amigo de todos los que estamos aquí. Esperamos pasar un buen rato y que os sirva como ayuda en todo este taller que vamos a dar durante toda la tarde. Gracias. Bueno, pues lo que vamos a ver esta tarde es la forma de trabajo desde que está la figura imprimada hasta que se llegue a un acabado parecido a esto. Evidentemente en el tiempo que vamos a estar no nos va a dar tiempo de pintar la figura entera, pero si vamos a ver técnicas que os sirvan, algunas las conoceréis, otras probablemente no, o las hagáis de otra manera. Y se trata de que de esas técnicas que veamos hoy, pues a casa, oye, veis, pues que sean dos que aporten algo a vuestro trabajo, pues es suficiente. No hace falta que sigáis cada una de las que yo hago, porque o bien no van con vuestro estilo de pintura, o no os gustan, o no os parecen ni interesantes en absoluto. Entonces, bueno, lo primero es la figura imprimada. Yo parto de que todos vosotros sacáis la figura y sabéis quitarle rebabas, prepararla y hacer cualquier tipo de trabajo previo a lo que es la imprimación. Esta es una figura de la marca Outworld Miniatures, ¿vale? Que es esta, este es el modelo original, trae dos cabezas, un cráneo y una que es un señor con barba, ¿vale? Como yo vengo de la fantasía, entre un señor con barba y cráneo, cráneo, ¿vale? En la elección. Luego el casco es de una figura de HIV Miniatures, trae dos cascos, yo utilicé uno para un busto antiguo, y este me sobraba, estaba por encima de la mesa y encajaba bien, y se lo puse y ya está. Le he hecho un pequeño cambio, si veis, en lo que es el cuello con el cráneo, ¿vale? Para variar la postura. Una versión muy sencilla. Y luego me he dedicado a romper la armadura. Las versiones que se han hecho de esta figura, siempre el desgaste de la armadura ha sido con pintura, ¿vale? En este caso haremos con pintura, pero ya hay un trabajo previo de desgaste y de rotura de casi todas las partes del busto. ¿Vale? Es un trabajo que se ha hecho con punzón, con broca, con un pequeño alicate, ¿vale? Para crear roturas diferentes. Ya está. Esto tiene, esta transformación tiene 40 minutos, no tiene más. ¿Vale? La he hecho para que veáis que no es necesario tres meses de trabajo para transformar una figura, ¿vale? Si no, con cuatro detalles, se puede crear un busto que parece completamente nuevo. Tiene prácticamente trabajo, ¿vale? Pues... La figura es totalmente distinta con dos detalles, ¿vale? No tiene un gran trabajo previo. La imprimación. Yo utilizo esta. No sé si la conocéis. La imprimación gris de Tamilla. La gris, ¿vale? No sé si es la que usáis. Si es esa que tiene ahí. Es la que tiene, ¿vale? Es la que creo que mejor ha acabado dar. En este color. Y... Tapa mucho desperfecto. Si tiene desperfecto muy grave, te lo saca a la vista y lo puedes corregir antes de empezar el trabajo de pintura. ¿Vale? Porque es en gris y no en negro. Yo sé que Antonio, por ejemplo, imprima en negro. Y otro mucho... Bueno. Es una cuestión de gusto personal. Me facilita el trabajo... De... Sobre todo con colores claros. Colores blancos, los rojos, los azules. Es un trabajo previo que facilita mucho el gris. Este gris. El negro, con ese tipo de color, pues es mucho más difícil de levantar. Estas son más pasadas, mucho más trabajo. También se puede hacer. Es igual. Es una cuestión de gusto personal. A mí me va bien este. Este da un... ¿Se elija bien? Este sí. Este sí. Este no hay problema. Es muy bueno. Es muy resistente. No se araña con facilidad. No se araña con facilidad. Se adhiere súper bien. Se seca enseguida. Lo único que hay que tener son pasadas cortas. No cargarlo. No cargarlo. Dejar que se seque. Y a esta distancia. Sí. No brilla. No se atina. Buena pregunta. No se atina. Y... La técnica es como un aerógrafo. Más o menos. Sí, pero... Sí. Es... Aunque se está yendo a la distancia... La distancia es importante. Este sería el movimiento. No... Sino... Apietas. Expulsa la boquilla. Las impurezas que tengas. Mueves. Y quitas. ¿Vale? Y de esta distancia. ¿Tiene una balicón limpia? Sí. Es eso. ¿Vale? Y queda muy bien acabado. Muy buen acabado. ¿Vale? Entonces... Una vez que tenemos esto... Siempre el tema de luces y sombras... Puede causar... Cierto tipo de... De... A ver... ¿Dónde se la pongo? ¿Dónde se la coloco? ¿Cómo quedaría bien? Entonces yo lo que hago es... Saco una foto... De... Cuatro o cinco vistas de... De la figura. Del busto en este caso. Y... Son fotos en blanco y negro. ¿Vale? A ver ya te lo canto. En blanco y negro. No en gris. Sí, sí, sí. La hacéis en color si queréis. Luego le metéis un filtro. Y... En el móvil cualquiera de estas... Máquinas ahora... Pues... Te lo hace perfectamente. Entonces esto ya... Te va... Indicando... Dónde van las sombras máximas... Sombras medias... Sin sombras... ¿Vale? Es una referencia. Lógicamente luego cuando vayas pintando... Pues... Puede ir... Puede ir cambiando. ¿Vale? Sombras... Claro. Esta parte de la cara... Pues... Imagina... Que iría mucho más sombreado que la otra. ¿Vale? Puede servir de guía. Esto es. Esto es muy útil. Puede parecer una tontería... Pero no lo es. Es... Y es muy sencillo. Y es muy sencillo. Sí, sí. Es muy sencillo. ¿Veis? Los matices que se nos pueden perder. Si no tenemos esto... Esta parte podemos tender a pintarla del mismo color. Hacerle un plano. Tú enfocas la figura, ¿no? Y mueves la cámara. ¿Cómo lo haces? No. Yo cojo la figura, saco una foto, la muevo otra vez. Pum, pum. Ya está. No tiene nada. Yo creo que lo que quiere decir es que siempre con la misma luna. Claro. Sí, bueno. No es tan importante. Hombre, lógicamente, si hacemos aquí, lo que no tiene mucho sentido es que la momamos y la momamos el foco. ¿Vale? Pues aquí hacemos las cuatro fotos. Ya está. Porque lo que queremos es que nos dé referencia y nos dé sombras máximas. Por ejemplo, aquí, aquí. ¿Vale? ¿Y esto para qué? Esto sirve para... El siguiente trabajo previo de imprimación, que es ponerse... Antes de ponerse a pintar. Que es con pintura negra o pintura blanca. O con la imprimación negra o blanca de escales. Sin el gris también se puede hacer, pero bueno. Marcar esas sombras. Yo comienzo siempre marcando las oscuras en negro. ¿Vale? Es tan sencillo como... Comemos negro. Esto es una mezcla para arógrafos que lleva un dedo 50% de cristasol. Cristasol, cristasol. No cristasol del chino ni... Ni de la marca cristasol. Cristasol, ¿vale? Ni bosque verde. Ni bosque verde. Cristasol, la marca cristasol. Y un diluyente. Diluyente de Vallejo, por ejemplo, va bien. ¿De arógrafo? Diluyente de pintura. Da igual que sea de arógrafo o de igual. ¿Vale? Porque es un dedo y la mezcla. El resto de agua es tirada. ¿Vale? ¿Con lo cual es una mezcla acrílica? Ahí lo lleva en la docente. Claro, es una mezcla acrílica. Y lo bueno que tiene es que va bien con la mayoría de las cinturas. ¿Vale? Y luego todo lo que quieras de agua. Y el resto, en esta medida. Hombre, si coges 14 litros. No se ha jodido. Algo razonable. Debería un 4 litros más o menos. Sí, esto será algo más de 30 litros. La mezcla acrílica por 200 centilitros. ¿Vale? Esa es la mezcla. Hay gente que utiliza agua nada más. Otra gente que utiliza alcohol nada más. El alcohol nada más, el problema que tiene es que se seca muy rápido. ¿Vale? Entonces esto seca algo menos. Bueno, lo que estamos haciendo es, bueno, me voy a mezclar para que le dé la textura, prácticamente si os fijáis, de la pintura que trae Light Model de Vallejo. Esta es la textura, si sacáis un bote de pintura es esta. Para construir. Esto no tiene ninguna historia. ¿Me enciendes el...? Las pinturas de escales hay que moverlas muy bien. ¿Vale? Son pinturas muy buenas. Pero es necesario que se muevan muy bien para que no creen rumitos. ¿Vale? Entonces, para las sombras más profundas, volcamos la figura. Y vamos dando pasadas. Y vamos dando pasadas. Esto no tenéis que preocuparos de hacerlo demasiado fino, ¿vale? Porque siempre se puede corregir. Las capas que da el aerógrafo son muy transparentes. Entonces, no tenéis que preocuparos demasiado. Simplemente crear... ...una sombra... ...que os sirvan de referencia. El aerógrafo, si os fijáis, no es solamente tirar mucha pintura. Tenéis que intentar conseguir que podáis pintar como si fuera un pincel con el aerógrafo. No solamente es esto. Al aerógrafo, tenéis que poder hacer líneas muy finas. ¿Veis? Cuando veis que el trazo no es homogéneo, es por ese tipo de compresores. Son de membrana. Entonces, son compresores que van metiendo aire poco a poco. Y hay cortes, puede haber cortes de aire. Yo os aconsejo que si compráis un compresor, que sea... ¿Con calderín? Sí, con calderín. ¿Vale? Que os da una salida de aire completamente homogéneo. ¿Claro? Sí, eso va mucho mejor. Bueno, para lo que vamos a hacer aquí, sirve perfectamente. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves que se corta algunas veces? Es por eso. No, no, no. Si no más acordáis de comenzar a la sombra, siempre acudís aquí. ¿Vale? Lo podéis ver ahí, pero no tenéis ni idea. Cualquier trabajo que le hagáis a las figuras, siempre va a repercutir en el resultado final. ¿Vale? Este también. Tratamos siempre de que las capas que usamos para la figura sean muy suaves para que los trabajos anteriores nos sirvan para lo que estamos pintando. Porque no tiene mucho sentido que es utilizar capas muy gruesas que los trabajos anteriores tapen. ¿Vale? Entonces, ese es un sistema de pintura que todo nos sirve. Desde la preparación de la figura, a la inclinación y a lo que estamos haciendo. Que es un desarrollo de la sombra muy básico. ¿No sería una tontería? ¿Está perdiendo el tiempo ahí para que después no te... No te sirvan a ver lo que estaba haciendo. Efectivamente, sería una tontería. De todas maneras... No, no lo digo por ti. Lo digo porque habrá gente que haga esto. ¿Qué hago esto antes? Y luego le meto un... ¿Qué corta hasta ahí? Luz y primo. ¿Veis? Primo y prima. Esto, lógicamente, luego no tiene por qué ser así el estudio de sombras y luces. ¿Vale? Esto es una primera base. Digamos que con el negro... Ya es suficiente. Siempre entre mezclas y mezclas. Es conveniente limpiar ahora. Porque se va acumulando pintura y al final se va atascando. Si hacemos esto, lo que ocurre es que lo vamos a hacer mantener más tiempo limpio. No vamos a tener que desmontar. Que se desmonta en un momento. Nos ahorramos 15 o 20 minutos. ¿Tú le quitas la boquilla, no? Se la quito al final, cuando hago el trabajo de pintura. Ahora mismo no es necesario. Lo que tiene que salir es el agua limpia. No salga el agua limpia. ¿Esto es agua solo? Esto es agua solo. De momento, agua solo. Cuando llevemos un poquillo más de avance de pintura con el aerógrafo, ya le metemos una mezcla de limpiador de aerógrafo y agua. Vale. Ahora cogemos el blanco. Vamos a intentar resaltar las luces máximas. ¿Hay blanco de Vallejo? Sí. ¿Hay blanco de Vallejo ahí? Sí. Déjalo. ¿Qué es el hueso? ¿Qué es el blanco? ¿Qué es el blanco? Me gusta el... ¿Qué es el blanco? ¿Artrunio? ¡Ah! ¡Paraquitito! Siempre antes de aplicar la pintura es conveniente hacer una prueba afuera para que veamos que... sale bien, que la mezcla está bien... Gracias. 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 Conviene no insistir con el aerógrafo siempre en el mismo sitio, ¿eh? Dar un sitio, dejáis unos segundos que se seque o se cae echando aire nada más, ¿vale? Y os vaya a otro sitio, ¿eh? Porque si no borréis el riesgo de que la pintura no coja bien, se van a crear las arañitas, se va a mover la pintura... Bueno, pues en principio ese sería un esquema básico de luces y sombras. Lo único que nos sirve es como guía para el trabajo de pintura, ¿vale? No sé si vosotros hacéis esto o no lo hacéis. ¿Lo habéis hecho nunca? No. Yo probablemente no. No, ¿veis? Yo nunca hacía, ¿no? No. Puede ser aplicable dentro a gusto, como segura, como caballo, como lo que sea. No lo hacéis, no lo hacéis. No lo hacéis. No hay teoría. Ya cuando se va acumulando aquí la pintura es la mezcla de diluyente con agua. Se echa hasta que quede bien limpio, igual para evitar que se acumule, intentar evitar que se acumule pintura para no perder tiempo en desmontarlo y tal, ¿vale? Mantenemos el aerógrafo limpio, no se atasca, notemos lo de siempre. Vale, pues esto ha quedado claro, ¿no? El tema de luces y sombras. ¿Alguna pregunta, de hecho? ¿Qué se os ocurra sobre lo que hacéis vosotros? ¿Qué os puede servir? ¿Tú, por ejemplo, que imprimas en negro? Hay veces que sí que he utilizado una pre-iluminación en blanco, sobre todo en blanco porque ya en negro ya está todo marcado. Entonces disparo desde arriba y alguna vez lo he hecho. Pero lo normal es que hagas un estudio previo de volúmenes o bien con unas fotos como tú has hecho o bien que reconozca los volúmenes como vienen ya y de fin a pincel. El problema del negro es que, aparte de que cuesta mucho trabajo luego subir color, tú lo sabrás, no hay, digamos, zonas intermedias. Es todo negro y, bueno, el toque de luz que le ha dado, y luego la zona intermedia te la puede dar del último resto de blanco, pero no es fino. Aquí, sin embargo, si hay un gris, si veis, un gris no ha metido. Vamos, esto he hecho uno muy rápido para que veáis lo simple que es y cómo queda la figura, bueno, bastante clara, ¿no? Vamos a ver los volúmenes por donde tienen que ir. Esto me voy a quitar de aquí. A ver, la paleta o mira. Yo sé que en este taller la utilizáis todos. Yo no sé si tú la utilizas, Antonio. Tú también, ¿no? Bueno. A ti las malas es morirte de asco, eh. Exacto. Hay mucha gente que utiliza el pastillero, ¿vale? Imagino que aquí lo habéis utilizado al principio. Eso es. Y se suele utilizar bastante. Sobre todo, la gente... Exactamente. Pastilleros. Pastilleros. La paleta o mira la estamos usando bastante últimamente. El tema del pastillero. Esto es cuestión de gusto, ¿vale? Yo he visto pintar en casi cualquier sitio, en azulejo, en cuchara, pastillero. El problema del pastillero, ¿qué yo veo? Es que, primero, para utilizarlo tienes que estar malo o tener un amigo o familiar que esté malo, que te surta de paleta. Y pastillas de abuelas. Entonces, como que no... bueno, en fin, tampoco es repelú eso. Como apuntar que está ahí lleno de abuelas. Exactamente. Y, segundo, estás malo ya. Sí, estás malo. Y, segundo, te limita mucho el espacio, ¿vale? Esto es una cosa que... bueno, voy a pintar rojo, ¿vale? Echar a lo mejor dos o tres tipos de rojo, luego metes negro y azul, hace tres mezclas, y a la cuarta ya tienes que empezar a pintar aquí. Y aquí, hacer las mezclas aquí. Y cuando das cuenta, no tiene sitio. Pues, vamos a ver. Ahí tiene el palerón. ¿Por qué? ¿Por qué pintamos aquí cuando podemos pintar aquí? Ah, está muy grande, ¿no? Está la trayectoria para vosotros. Sí, para todos. Pero, no pongamos este caso, sino este caso. ¿Vale? Es que no tiene... no le veo sentido. Es verdad que aquí se mantiene la pintura, digamos, más homogénea. En el pastillero, eso sí es cierto. Y... y ya está. Es la única ventaja que yo la veo. Porque, bueno, esto de que la cojo, la mezcla, y la meto en el frigorífico, y la dejo allí en el frigorífico, al lado de los huevos y de... Y de la vecina. Bueno... Vale, sí. Está bien, tú lo dejas allí en el frigorífico, vale. Si en aquilato... Bueno, pero como tengas todas las mezclas en el frigorífico, una de rojo, una de azul... Bueno, yo no lo veo. No lo veo. No lo veo. No lo veo. Entonces, yo aconsejo utilizar la paleta húmeda. La paleta húmeda tiene sus desventajas. Que es verdad que la pintura, cuando va pasando el tiempo, pues se agua. ¿Eh? Algo tan simple como echar más pintura. Y ya está. Y segundo, eh... La gama de colores que podemos sacar en una paleta húmeda, que podemos ver, no es la que tenemos aquí. Vale. Esa es la principal ventaja, lo veo. Que si tienes que hacer un maquillón color, un degradado, pues lo tienes todo a mano, toda la vista, y puedes ir improvisando con la masa. Marranjas, marrones, y... Dame un... Rojos, un par de rojos, un par de carnes. Cualquiera, cualquiera. ¿Me vas a dar la paleta húmeda? ¿Vale? No, sin mirar, venga. No, sin mirar, venga, otra. No, no, no. Da igual, vamos a mezclarlos todos. Si necesitaréis también para que... Y amarillos. ¿Vale? Como le salió salar el de Balan aparte o...? Y amarillos. ¿Vale? Le has dado a otro mundo para ver el de Balan, ¿no ve tú? Y azul. Algún azul. Un par de amarillos también. Si puedes ser. Hay uno que pintaba el verde alemán, con rojo, ¿no? Tastillero, a ti. ¿Pero no combíes con el color? No, no, mira, no. Un azul, sí. Me haría falta un azul, sí. Y otro cambio. ¿Y hablabas de narastas también? No hace falta, no hace falta. ¿Azules quiere un Prusia, de Andrea? Eh, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si utilizáis los sets de carne de alguna de estas marcas, de escales 75, de Andrea, ¿vale? Lo habéis utilizado, imagino, ¿no? Que vienen 8 o 10 colores. Yo de acá en la Flor de Vallejo. Vale. Bueno. Esas... Esos sets también, ¿vale? Porque vienen... Las pinturas de atrás son buenas. Pero siempre hay dos o tres botecitos que no usamos para nada. ¿No? Siempre. O al menos yo no lo uso para nada. ¿Eso es como el fran del yogurt de coco en el paquete de osos? Sí. O el de Macedonia. El de Macedonia... El de Macedonia que no sabe nada. Pues ya sabéis. El de Macedonia que es una cosa... Tremenda. Vale. Un bote de pintura, tres figuras. Lleva tú hasta que llene la paleta. Coge rojo. Un rojo, el que tú quieras. Bastante rojo. Y lo pones aquí. Ahí. Vale. Ahora cógete un amarillo. Adiós. 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 Especial para aquí, ¿no? Especial para aquí. ¿Esta es la portátil? ¿Una de tu a menos? Una de tu a menos. Que traiga PT1 con gambas. ¡Ay! Y viene fresquita, ¿ya? Yo entré, quería que digan, las altas y los noves. Vale. ¡Hala! Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Me ha caído el techo. Pero es a mí, ¿no? Vamos a pintar partes azul de este tono, ¿vale? Aunque no vayan en este tono. Pero igual, luego se corrigen porque son capas muy finas. Está tratando encima de lo que has pintado iluminado. Claro, para que veáis como la capa de abajo ilumina la pintura que estamos echando encima. Siempre que es una capa fina, ¿no? Lo que estás diciendo, ¿no? Sí, a ver. Siempre es una capa fina. ¿Alguien ya lo ha dicho? Sí, con pincel. ¿Cómo controlar que sea la capa fina? ¿No? ¿Con el dedo? ¿Con el tacto del aerógrafo o con la textura de la pintura? ¿Que sea fina donde? ¿Aquí? ¿Qué es la capa? ¿Aquí? ¿Aquí? Cuando haces la mezcla aquí. ¿En la textura de la pintura? Cuando haces la mezcla aquí. ¿Cómo harías una media? ¿La qué? ¿Una media? ¿Una media? ¿Una media? ¿Sí? ¿Con esto? ¿Un nube? ¿O qué harías eso? ¿Un cochón? Supongo que para hacer la media, para ver que ya están hechas otras partes, tienes que enmascarar el resto de las figuras. ¿Para que sepas dónde? Claro, para que sepas dónde va la media, para delimitar dónde va la media. ¿Dónde está por ahí? Claro, para eso es lo que está haciendo. Lo primero que pasa es que veo una de las figuras que están bien. ¿Por qué fue? ¿En qué? ¿En qué? Lo primero que suelen es mezclar el color de la ropa con el color de la cara. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No tiene que respirar de esa parte. No. Lo primero es donde, en teoría de esa parte, es donde está tocando. ¿Cuál es fuerte? La parte de allá. Hay dos. ¿Hay que decidir el sitio correcto? Sí, hacerlo bien con la forma. Hay un poco fácil de esto. Porque hay muchos dibujos. Bueno, ahora, por ejemplo, gente, que estuve practicando el almuerzo. Tuve colores distintos de la cara. Llamo distintos de los mismo color. Y en el fondo, en el fondo. ¿No cambié la forma? ¿No cambié la forma? Llamo, en el fondo. Llamo, en el fondo. Llamo, en el fondo. Llamo, en el fondo. En el fondo. ¿Qué tal tienes negros? El aerolgo, que está acá para las tines, dos tines, dos tines, se corregió más. Y esta luz por la cara, está en el fondo. Llamo, en el fondo. Llamo, en el fondo. Ya casi. Llamo, en el fondo. Llamo, en el fondo. Ya tienes toda la lengua. En realidad. Está en el fondo negro, ¿no? Bueno. Para que veáis... Claro. No. La mezcla con el pincel y la pongo aquí. Va mejor aquí. No te tapa... No te tapa la boquilla. No te tapa la boquilla. Se le está echando la mezcla. Se le está echando la mezcla. Sí, no, pero... He visto yo de vida y he oído tantas cosas. Una de lo abajo. ¿Pero por qué? No, hay gente que hace. ¿Lo hace en la cazoleta o la mezcla? Si hace en la mezcla de la cazoleta... Vale. Con tu locura y... A mí no ha pasado. Si echas... No, no estoy creyendo. Pero ya haces primero la cazoleta. Espera. Ya haces la mezcla de la cazoleta. Si echas como el de lo lleno. Luego echas la cazoleta... Eso es lo que yo... Eso es lo que yo... Hacerla como está haciendo él. Hacer la mezcla fuera... Sí, sí. A más de cuando la cosa es un tema de mezcla... Pues que va buscando un color... Controla más fuera. Esto lógicamente no es un acabado. ¿Vale? Esto es para que veáis... Como se superponen las capas. Y como con el mismo color... El tono es totalmente distinto... En la cara... Que si vamos girando... Cuando le habíamos metido la sombra. ¿Vale? Entonces... Al añadir capas y capas a esto... Vamos a ir... Creando contraste. Por definición. ¿Vale? Entonces... O­ 73 10 20 21 20 20 25 35 25 30 24 25 25 26